11 años ha hecho y bueno, pues se publicó la película con los soldaditos en dos parades y os la vamos a poner ¿vale? o sea, ahora habéis venido al cine a ver una película de guerra que se decía antes voy a poner una película de guerra ¿vale? y... ¡ah! J.P. 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 Bueno, denota que suene y no ordenaron la reina y no trasera bueno la cambio mañana y entonces, pues bueno pues hicieron la película y claro, después de hacer la película en los pasadores del vídeo quedaba chulo quedaba chulo, la verdad que lo vais a hacer él ha traído la maqueta ¿Habéis visto que le ha entrado una maqueta con su cadito? Tenía dos o tres con su padre, de esas, y no sé, ¿cuánto tiempo talló? Pues hace cinco meses. Es un trabajo concienzudo, o sea, no se hace una semana grabando, fotograma, fotograma... Y luego nos pasó el vídeo, Eugenio Delgado, que es un magnífico músico, que estáis sentados, Eugenio, ponte de pie, por favor, Eugenio Delgado. Pues le ha hecho la música. Y le ha preparado una marcha militar que, bueno, nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado o no. Nos ha costado todo. Ha buscado los límites de los instrumentos, no sé si sabía que era para el asia o... Nos hemos apañado. Nos hemos apañado, ¿vale? Nos hemos apañado, ¿vale? Y entonces, pues bueno, el papel de caja, como yo he entrado a la caja, pues se lo había preparado yo aquí, y bueno, vemos Kiko, me toca la caja, y nos voy a tratar yo con la caja acompañando a la banda. Es una marcha militar, porque la caja tiene mucha importancia. Y bueno, sin más, cuando José Ra, esté preparado, un rodado. Vale. Pues... empezamos a ver la película, ¿vale? Una de gana. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!